Continuamos revisando cuáles son las posibilidades de los diferentes equipos para clasificar a octavos de final o a Conmebol Sudamericana en la Copa Libertadores 2024. Revisamos qué es lo que ha pasado en el grupo H en las cuatro fechas anteriores. Primera fecha Deportivo Táchira 0-2 River Plate, Nacional de Uruguay 2-0 Libertad. Fecha 2 Libertad 3-0 Deportivo Táchira, River Plate 2-0 Nacional de Uruguay. Fecha 3-0 Nacional de Uruguay 2-1 Deportivo Táchira, Libertad 1-2 River Plate. Fecha 4-0 Nacional de Uruguay 2-2 River Plate, Deportivo Táchira 1-1 Libertad. Fecha 5-0 River Plate vs Libertad, martes 14 de mayo y el miércoles 15 de mayo Deportivo Táchira vs Nacional. La fecha 6-0 River Plate vs Deportivo Táchira, jueves 30 de mayo y el jueves 30 de mayo también Libertad vs Nacional. La última fecha es en el mismo horario, bueno, para evitar susceptibilidades. Así está la tabla de posición, River Plate 10 puntos, Nacional 7 puntos, Libertad 4 puntos, Deportivo Táchira 1 punto. ¿Cuál es la situación de River Plate? Pues ya está a un punto de clasificar a la siguiente fase. Y a 3 puntos, 4 puntos es asegurar el primer lugar, ¿no? Lo bueno de River Plate es que tiene dos partidos de local y justamente es contra los dos equipos más débiles del grupo. Libertad, al cual ya le ha ganado de visitante y Deportivo Táchira al que también le ha ganado de visitante. Es decir, ganando los dos partidos tendría 16 puntos y con eso asegura el primer lugar del grupo. Por otra parte, Nacional de Uruguay, Nacional de Uruguay visita Deportivo Táchira, el rival más débil del grupo al cual le puede ganar de visitante. Ahí sumaría 10 puntos y luego visita a Libertad, que de acuerdo a cómo llegue Libertad podrían ser rivales directos para clasificar a octavos. Bueno, el problema de Libertad es que tiene a River antes, ¿no? Entonces, para este partido quizás Nacional ya llegue con más de 4 puntos de distancia. O sea, si empata contra Deportivo Táchira puede estar con 8, si le gana Deportivo Táchira puede estar con 10, ya clasificado octavos de final. Sí, ya vamos a analizar el tema de Libertad, pero Nacional básicamente es ganarle a Deportivo Táchira en Venezuela y luego tratar de empatar o ganar en Paraguay. Pero ya se va a saber cuál es la situación de Libertad en esta última fecha. El tema de Libertad de Paraguay, que ha sido otra decepción, otro año más que no le va bien en Copa Libertadores. El tema de Libertad es que enfrenta a River Plate, el primero del grupo, ¿no? Y uno de los mejores equipos del torneo. Y Libertad tendría que ganarle, tiene que ganarle sí o sí o sacarle un punto a River Plate. La cuestión es que tiene que llegar al partido contra Nacional con 3 puntos de diferencia por lo menos. O sea, si Nacional gana en Venezuela, Libertad tiene que ganarle a River Plate, aunque el primero juega Libertad vs. River Plate vs. Libertad, no. Ahí tiene otra ventaja Nacional de Uruguay. Ese es el problema que tiene Libertad en estos momentos. Luego, pues, esperar a Nacional, si es que llega con 3 puntos de diferencia o un punto de diferencia, ahí sí tratar de ganar este partido para tratar de clasificar a octavos. Ahora, la clasificación a las Copas Sudamericanas para Libertad casi estaría garantizada porque es poco probable que Deportivo Tachira le gane al Nacional de Uruguay y menos probable que Deportivo Tachira gane en Argentina, ¿no? Deportivo Tachira, es cierto, puede hacer todavía 7 puntos, pero ha demostrado que ni de local ni de visitante le va bien. Entonces, recibe a un Nacional de Uruguay que quiere clasificar a octavos y visita a River Plate, que bueno, la exigencia de la hinchada de River es sea cual sea el rival, siempre tiene que ganar. Así es que ese es el gran tema de acá. En este grupo yo diría que River Plate va como primero de grupo, Nacional va como segundo y Libertad va a Copa Sudamericana. Pues bueno, vamos a terminar el repaso de los 8 grupos de Conmebol Libertadores.